Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes ahí que nos ven en casita? Esperamos en el Señor que se encuentren bien. Esperamos en Dios que todo esté bien. Y diferente, ¿verdad? Todos, todos. Y creo que ya nos estamos adaptando. Creo que ya pasó esa etapa en la que estábamos de quejumbrosos y ahora que hago y ahora que... Ya estamos todos buscando algo de provechoso que hacer. Y eso es lo más precioso, algo que yo he estado observando cuando está en la televisión, están en los anuncios. Una cosa que han promovido, se ha promovido creo que como nunca, la unidad familiar. Yo creo que como nunca en la historia, están promoviendo y están dando énfasis a lo que se había perdido, a lo que se había dejado a un lado. Y de eso quiero hablar yo. No precisamente de la unidad familiar en esta ocasión. Pero sí de una presencia tan real que es la presencia de Dios. Y que muchas veces a lo mejor ya se nos había olvidado qué tan importante y qué tan básica era en nuestras vidas. Y digo que se nos había olvidado porque estábamos acostumbrados a ir a la iglesia o a nuestras reuniones, a juntarnos, a ir a una reunión de oración. Pero se nos olvidaba que esa presencia es tan gloriosa y está en tu hogar, está ahí. Esa presencia divina es el motor nuestro y ese es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Y mientras yo leía, mientras yo estaba haciendo unos estudios, estaba estudiando acerca de la vida de David. Y yo veía, cuando estaba leyendo, veía que David era algo impresionante cuando él empieza a caminar de la mano con Dios. Y él empieza a confrontar muchas situaciones difíciles y la mayoría de ellas eran batallas, batallas físicas. Y si lo tornamos al ámbito espiritual, ¿cuántos de nosotros no tenemos batallas a diario espirituales? Pero una cosa que llamaba mi atención era que David en cada una de esas batallas consultaba con Dios. Y luego él, yo me lo puedo imaginar, ¿verdad? La Biblia no me especifica, nomás me dice la Escritura. Y David preguntó a Jehová. Y David consultó a Jehová. Yo me imagino a David en un rincón, yo me imagino a David a lo mejor en una cueva, yo me imagino a lo mejor a David en su cama y preguntándole a Dios, Señor, iré al pleito contra los filisteos, iré al pleito contra este pueblo enemigo. Y dice la Escritura que en cada situación, Dios contestaba a David. David le preguntaba al Señor, Señor, ¿he de ir? ¿Y cómo he de ir? Y el Señor le contestaba en cada una de las situaciones y le decía al Señor, ve, porque yo iré contigo. Ve y lo harás de esta manera. Y dice la Escritura, pero fíjese una cosa que me llama mucho la atención. Que David preguntaba a Dios, Dios le daba instrucción. Y David lo hacía como Dios le decía. No como David se lo imaginaba, o como David lo pensaba, o como David determinaba. O a lo mejor, Señor, a lo mejor me sale mejor de esta manera. Dice la Escritura que en cada ocasión que David confrontaba a los supleitos, cada vez que él tenía una batalla, y Dios le daba el sí, el ganador. Y Dios le decía, ve, porque yo iré contigo. Y en todo este periodo de tiempo, David empieza a crecer en una relación personal con Dios, tan íntima, que la Escritura describe a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, eso me pone a pensar a mí, eso me da a mí la idea de que el corazón de David estaba incrustado en el corazón de Dios. El corazón de David amaba a Dios, y lo único que David anhelaba era agradar y estar bajo la voluntad de Dios. Y así empieza el caminar de David. Así empieza su tiempo, y así empieza su desarrollo. ¿Sabe una cosa? Yo quiero que sepamos, y quiero decirle a usted, entre más ejercitamos el consultar a Dios en nuestra vida, más se vuelve un hábito para nosotros. Más dependientes de Dios empezamos a ser, que cuando no lo consultamos, y en cosas tan simples y tan tontas como usted pudiera pensar, como compraré ese perro o no lo compraré, agarraré ese gato o no lo agarraré, mis mascotas, créalo, que aún en esas cosas tan insignificantes, a nuestro parecer, Dios se agrada de que tú y yo consultemos. Cuánto más en las grandes decisiones que tomamos. Ahora empieza David a desarrollar esa relación con Dios, empieza David a relacionarse de esa manera tan íntima con Dios, que él empieza a entender que la presencia de Dios es vital. Entonces llega el momento, llega el momento en que ahora ya David es el rey, ya David había conquistado pueblos, ya había conquistado hombres, a grupos de personas que se levantaban contra ellos, y David se da cuenta que Dios es su refugio, que Dios es el único que puede darle la victoria. Y yo me imagino que David conoce a Dios de esa manera tan poderosa, en la que a él ya no le da miedo confrontar batallas, en una de sus primeras batallas, que es contra Goliat. Y cuando ahí Dios le muestra a él que no iba a ser la fuerza de David, sino la fuerza de Dios en él. Ahora nosotros, yo me imagino y estoy segura que muchos de los que me están oyendo ahorita, estás confrontando una situación difícil. Estoy más que segura que estás teniendo una lucha espiritual, un pleito espiritual, una batalla. Déjame decirte, la única manera en que las podemos ganar es cuando consultamos al Señor. Es cuando lo consultamos a Él y le decimos, Señor, pelearás la batalla conmigo. Señor, irás a este pleito conmigo, Señor. Y tenlo por seguro, tenlo por seguro que en cualquier situación, por difícil que estás seguro, el Señor estará contigo y Él promete estar contigo, no dejarte, no desampararte, más aún, pelear la batalla conmigo. Ahora, que en esta situación en la que estamos, que ya tanto nos hablan y nos hablan y nos hablan de la situación en la que vivimos. Y claro, cómo no, si es lo del momento y no hay otra cosa más que podamos escuchar. Pero quiero que sepas que por muy difícil que sea la situación que tú estés confrontando, tú ahorita que me estás oyendo, el Señor promete darte victoria. Solo es cuestión de consultar y decir, Señor, cómo peleo esta batalla. Señor, cómo peleo esta lucha, Señor. Pero Dios, irás tú conmigo. Señor, irás tú en este pleito, Dios. Porque si no vas conmigo, Señor, no quiero pelear. Si no vas conmigo, Señor, no quiero tener un pleito. Porque no quiero pelear. Y ¿sabes qué? Porque nuestro pleito no es carnal. Nuestro pleito no es contra el vecino, contra el hermano, contra el amigo. No es eso. El pleito tú y yo lo sabemos. Y si no lo sabías, el pleito es espiritual. El pleito es 100% espiritual. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, que mi lucha es 100% espiritual. Y yo quiero decirte en esta tarde que el Señor está dispuesto a ir a la batalla delante de él. Ahora, yo quiero invitarte en esta hora que, cualesquiera que sea tu lucha, cualesquiera que sea tu pleito, cualesquiera que sea la situación por la que tú atravieses, Dios quiere darte victoria. Dios quiere darte victoria. Es más, Dios te está dando la victoria. Es solamente que tú le creas y tú le digas, Señor, estás tú conmigo. Y dilo como David, Señor, estás tú en este pleito conmigo. Estás tú en esta batalla conmigo. Y si el Señor te dice, yo estoy contigo. Señor, dime cómo le vamos a hacer. Y no te quede la mano toda, que el Señor hablará a tu vida. El Señor te hablará por la palabra. El Señor te hablará como un mensaje como este. Y te dirá lo que el Señor quiere que tú sepas. Vamos a orar. Señor, precioso Dios, en esta hora, Señor, tú conoces los corazones y tú sabes que nos está oyendo y viendo, Señor, por estos medios. Ahora, Dios, en este momento te suplico en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre. Padre, te suplico en este momento que tú des victoria, que traigas paz, Señor, paz a los corazones, que traigas victoria, Señor. Y sobre todas las cosas, Dios, que desarrolles una relación íntima con tu pueblo. Señor, una relación como lo tenía David, una relación como David, en la que contaba contigo, para todo lo que él tenía. Señor, y quería saber si tú estabas con él. Señor, en esta hora, que cada uno de los que está uniendo este mensaje, pueda saber que la relación contigo, Dios, es lo más importante que puede haber. Te lo suplico, Señor, toca corazones, mueve bien la espada, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga.